Manejo de esmeril y cortadora de cerámica El esmeril y la cortadora son herramientas que se emplean para ajustar las piezas del recubrimiento cerámico para pisos y paredes. Antes de usar el esmeril, utilice el equipo de seguridad. Comprueba que la guarda protectora, el cable y el enchufe estén en buenas condiciones. Cuida que la cantidad de revoluciones por minuto que soporta el disco sea igual o mayor a la velocidad del esmeril. Nunca debe ser menor. Por ningún motivo utilices discos rotos, mojados o de mayor diámetro al del equipo. Para usar el esmeril, con el equipo desconectado, coloca el disco de diamante en el eje. Cuida que la etiqueta quede en dirección a la máquina. Atornilla la brida exterior y gira el disco hasta que ajuste y con la llave del equipo, da un último apretón sin hacerlo excesivamente ya que podría dañarse la estructura. Conecta el equipo. Ubícate en el lugar donde cortarás la pieza y cerciórate que esta no se mueva. Toma el esmeril con ambas manos, una en el mango y la otra en la carcasa, asegurándote que la guarda quede hacia arriba. Colócalo frente a ti y enciéndelo. El ángulo de corte entre el disco y la pieza debe ser de 90 grados y para desbaste, entre 20 grados y 40 grados. Al terminar, retíralo y apágalo cuando no esté en contacto con el material. Como medidas de seguridad, cambie el disco al llegar al diámetro señalado por el fabricante. Dale descanso a tu máquina. Si es de uso doméstico, no la uses más de 3 horas al día y por cada 30 minutos de uso, apágala 15 minutos. Si es industrial, utilízala 50 minutos, apágala 20 minutos y no la uses más de 6 horas al día. Si el equipo vibra y se calienta, suspende su uso. Llévalo al centro de servicio a reparación y mantenimiento preventivo cada 3 o 6 meses, dependiendo el uso que le des. Así, prolongará su vida útil. La cortadora manual está compuesta de base de aluminio, torretas, guías redondas, tope regla escuadra que facilita los cortes repetitivos y a 45 grados, correderas, separador, rodel y palanca de rayado. Ubica la cortadora sobre una superficie firme. Ajusta la regla escuadra a la medida del corte que necesitas realizar. Si tu cortadora no la tiene, realiza una marca en cada extremo de la pieza a cortar. Coloca la pieza sobre la base y sitúa el rodel en un extremo. Desliza la palanca en sentido opuesto de la regla escuadra para hacer una pequeña marca. Apoya el rodel sobre la marca. Presiona con la fuerza suficiente para hundir la cuchilla, pero sin excederte como para romper la pieza. Ahora, desliza uniformemente la palanca una sola vez sin dejar de presionarla. Puedes sujetar la pieza con una de tus manos para tener mejor apoyo. Levanta la palanca. Apoya el separador en el extremo de la pieza y ejerce una ligera presión para desprender ambas partes. Procura que al utilizar estas herramientas, tu área de trabajo esté iluminada y tenga buena ventilación. Gracias por ver el video.